Música Algunas veces es bueno arreglar los días malos con algo no tan malo Agregar un poquito de color a tu boca, abrirla y no callar Mostrar tus hombros con actitud y seguridad, que te mires al espejo y te sientas sexy Una falda en forma de abanico para darte un respiro y que esa misma te permita moverte libremente Unos zapatos que te den seguridad para pisar fuerte y dar pasos firmes de la forma que quieras Música Bailar me hace sentir poderosa Que bailar, no importa si bien o mal, nos haga sentir poderosas Música Pero si, pero es que, espera, 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 hasta más pa'ca Música